Desde el antiguo espacio de reincorporación de tierra grata en el Cesar, los excombatientes FARC respondieron al mensaje de compromiso con la paz del gobierno nacional. El consejero para la estabilización y la consolidación, Emilio Archila, ratificó que la absoluta mayoría, quienes permanecen en la legalidad, tienen el profundo apoyo del gobierno. De igual manera, el gobierno explicó cómo se está implementando la extensión de todas las provisiones y garantías y seguridad física para atender a los excombatientes que siguen habitando los antiguos ETCR. Esto no va a cambiar. Para reafirmar el compromiso del gobierno del presidente Iván Duque con los casi 11.000 excombatientes de la FARC que permanecen dentro de la legalidad, el consejero presidencial para la estabilización y la consolidación, Emilio Archila, visitó ayer miércoles el antiguo espacio territorial de capacitación y reincorporación ETCR de tierra grata en el corregimiento de San José de Oriente Cesar. En este antiguo ETCR, los excombatientes han creado proyectos productivos, abonos orgánicos, porcícola, fabricación de calzado y ganadería, entre otros. De los 148 excombatientes que residen en tierra grata, 140 se encuentran afiliados al sistema de salud, 118 se encuentran afiliados al sistema pensional y 146 personas se encuentran bancarizadas, 145 personas tienen una asignación única de normalización y 118 personas gozan de renta básica mensual. Bueno, a ver, nosotros aquí en la reincorporación estamos trabajando sobre unas pequeñas iniciativas productivas impulsadas por los propios excombatientes. Tenemos gallinas ponedoras que ya Wilma había dicho que las habíamos acabado esta semana. Tenemos también pollos de engorde, tenemos también seis iniciativas de cerdos, tenemos un proyecto de ganadería muy desistente, pero donde estamos participando tenemos una asociación y tenemos en estos momentos 49 cabezas de ganado. Empezamos con 26, y le digo 26 porque compramos 30, pues nos mojeron 4, nos mataron las pulebras. De la misma manera aquí seguimos desarrollando otras actividades, como por ejemplo un cultivo de hortalizas que ejecutamos con la FAO, de la misma manera otros proyectos que nos han facilitado también la FAO, que es el de un apoyo a la ganadería, un apoyo para un sistema de riego en el que tenemos un plátano, y por supuesto que aquí está al ladito, hay unos colinos de plátano que también vamos a sembrar esta semana, lo cual para nosotros va a significar soberanía alimentaria. El proceso de paz para nosotros ha tenido sus tropiezos, y aquí se lo hemos manifestado ya al doctor Archila, por ejemplo el uno es el de la falta de tierras, que aquí se ha ido resolviendo a través de tierras arrendadas, donde algunos muchachos han echado sus cultivos y todo ese tipo de cosas, pero sí necesitamos que se resuelva eso. Más sin embargo hay que decir que seguimos trabajando en lo que tiene que ver por ejemplo con la educación, que consideramos que es demasiado importante para la reincorporación, en estos momentos tenemos 81 estudiantes exactamente matriculados para este nuevo ciclo que va a empezar, entre ellos 20 que entrarían a ser 11, y ya terminarían prácticamente graduados para iniciar cualquier carrera universitaria. De la misma manera tenemos en estos momentos 3 excombatientes haciendo carrera universitaria, en la SAT, donde estamos estudiando la administración pública, y 9 que acabaron de graduar, que presentaron pruebas IFES ahora el 11 de agosto pasado, estamos esperando los resultados de ellos, y seguramente que para el próximo año van a ser también estudiantes universitarios. Durante el desarrollo de la Carpa Azul, el consejero Archila envió un mensaje de tranquilidad a los excombatientes en el sentido de la continuidad de las provisiones necesarias para seguir habitando los antiguos ETCR. De igual manera, Archila dijo que el gobierno seguirá pagando las administraciones y servicios públicos de los espacios en donde funcionaban los ETCR.